La cuchilla de la gente no está partiendo, para que ustedes lo vean bien también, así que aconseguen. Inmediatamente vamos a iniciar con las ponderaciones, porque tengo aquí. Voy a leer los lanzadores, por si acaso hay uno que no se ve. Es Mil Rollos, Andy Otero de la Seca. Bueno, lo escuchan. Tengo que darle. Para la crónica de Porfirio, un año que debe superar por mucho el anterior, la actitud debe ser esa. No pensar en lo que quedó detrás, sino mirar y soñar con lo que quedó delante. Lo de atrás es irrecuperable. Podemos, día 2, pensar en todas las cosas positivas que podemos agregar como valor a nuestra clase. Tratar con tiempo de superar todo lo que hicimos en este año que llevamos encabezando el Comité Ejecutivo de Gestión. Nos proponemos, y le adelanto para que vayan colocándolo en su agenda, convocar a una asamblea que es mandatoria por los estatutos. Por eso, nosotros pretendemos, nosotros pretendemos, nosotros pretendemos hacer los amarres pertinentes para ver si la última semana de este mes. Nosotros podemos hacer dicha asamblea y enviar puntos de agenda para conocer en ese encuentro. Hay cosas importantes que tratar, pero básicamente hay que cumplir con un mandato estatutario que ha sido violentado en los últimos cinco o seis años. Que no nos reunimos para enfrentar, compartir asuntos de interés. Hay puntos de vista interesantes, ya sugeridos a la actual Comité Ejecutivo, que yo creo que hacen necesario esa convocatoria.